Los problemas para poder alquilar en la República Argentina. No hay oferta, y al no haber oferta se traduce en un montón de problemas, porque hay negociaciones entre privados, que es como corresponde, que se hagan, pero abusivas y muy asimétricas, porque si vos tenés la posibilidad, Iri, de no ponerte de acuerdo con el propietario a la hora de alquilarte, buscas otra. Pero si no hay, ¿qué hacemos? Es muy angustiante esta situación, la viven más de 13 millones de argentinos que alquilan, pero no tienen de dónde agarrarse. ¿Sabés cuántos cumplen la ley? Solamente un menos del 30%, un 77% arreglan por fuera. Y no, entonces no tenés que cumplir esta ley, que bueno, se va a tratar mañana, que estipula que el contrato tiene que ser por tres años, y que los aumentos tienen que estar atados a un porcentaje que ahora vamos a ver. Sea como sea, vamos a ver dos herramientas que nos van a ayudar a pensar cuánto deberíamos pagar ahora, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de renovar contrato, no solamente de alquiler, porque puede ser quizás que estemos haciendo un contrato entre privados... Se están renovando con el 130% de aumento. No sé, pero ese no es el aumento. O sea, ¿de dónde nos agarramos? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, esta es la página de vivienda, buenosaires.gov.ar, que tiene una calculadora, además de tener toda la información que mañana no sabemos qué va a pasar, porque la ley de alquileres quizás pueda ser derogada. Va desde la derogación hasta una modificación bastante radical. ¿Cómo se calcula el alquiler? El alquiler lo calculás con el índice de contratos para locación, que tiene en cuenta en partes iguales las variaciones del índice de precios al consumidor, y de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Entonces, vos aquí pones fecha de inicio del contrato. Lo estoy haciendo en carne propia, Ale. ¿Cuánto me costaba hace dos años? Fecha de actualización, la peor fecha que es este mes. Monto inicial del contrato, aproximadamente, por ejemplo, 45.000 pesos. El incremento es en dos años de 236. A ver, vos arrancaste, vos arrancaste, ya que lo llevaste a la primera persona, vos arrancaste pagando el alquiler de tu casa a 45.000 pesos. Por él, sí, es un número parecido. Y ahora que tenés que renovar, tenés que arrancar en 236.000. No, ese es el porcentaje. Ah, ese es el porcentaje. El monto a abonar durante este año, porque tiene en cuenta la ley que son 12 meses. Y digo, solamente un 30% cumple esto, tendría que pagar 150.000 pesos por mes. No está mal la calculadora y este índice es muy acertado. Eso es lo que deberías pagar. Es lo que debería pagar. ¿Pero qué está pasando? Está pasando que al no cumplirse la ley, el aumento puede ser escalonado por la cantidad de meses que desee el propietario. Es difícil hacer cumplir la ley cuando histórica y culturalmente en la República Argentina los arreglos son entre privados y la ley queda ahí un poquito al margen. Claro, no sabemos qué va a pasar en un año. Lo que sí sabemos es que si tenemos en cuenta esto, el aumento va a ser justo para inquilino y propietario. Entonces me parece que la calculadora de alquiler es una gran herramienta porque tiene en cuenta el índice de precios, la inflación y se actualiza todos los días salvo los fines de semana, según el Banco Central. Vos dijiste la palabra no mágica porque la verdad que es aterradora, que es inflación en la República Argentina. ¿Hay una calculadora también para la inflación? Sí, está muy bueno. Si vos querés saber cuánto cobrar algo, cuánto te pagaban antes, cuánto pagabas hace un año, dos meses, en esta calculadora de la página Chequeado, a diferencia de la alquiler, igual el monto final es bastante parecido. Se tiene en cuenta el índice de precios al consumidor del INDEC. Puse un número parecido, 35 en agosto de hace dos años, algo que pagabas 35. Ahora estarías teniendo que pagar 127.000 pesos con una inflación del 265%. Esta la encuentran en chequeado.com barra inflación acumulada y la verdad es que es una herramienta muy útil para saber a dónde estamos parados y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de cobrar o pagar. Sí, porque muchas veces los aumentos también son discrecionales, ¿no? O sea, se aplican no basados en los números reales que señala la inflación, que es altísima en la República Argentina, pero hay muchos precios que van más allá de eso y se transforman en verdaderamente abusivos. Sí, así que bueno, nos podemos agarrar de estas herramientas y ver qué pasa mañana para negociar el precio de los alquileres en la República Argentina. Bueno, si hablamos la semana que viene que estamos hablando de otra cosa. Veremos, veremos. Veremos. Gracias, Siri. Seguimos.